El 17, el domingo 17 de abril, entonces nos sumamos a las movilizaciones nacionales en todos los estados de la república para impulsar y defender esta reforma eléctrica. Estamos aquí también para exigirles a los diputados federales de Colima, al diputado Ríul Rivera del Distrito 1, a la diputada Carmen Zúñiga del Distrito 2 Federal y no solamente a los de Colima, sino a todos y todas aquellos diputados que están ahí porque el pueblo los votó, porque se supone que representan al pueblo, que voten a favor de esta reforma, que se dejen de asuntos particulares, de intereses particulares, que dejen de ser los cabilderos de las grandes empresas transnacionales eléctricas y que por primera vez piensen en el futuro del país y en el futuro de las mayorías sociales que habitamos aquí. Es un exhorto también entonces desde aquí, desde la ciudadanía organizada, de este frente que ha hecho manifestaciones, ha hecho asambleas prácticamente en todo el territorio estatal a que voten a favor de esta reforma eléctrica. Es la última semana que tenemos para exigir esto y por lo tanto tendremos que movilizarnos. Pedimos también a la ciudadanía que esté atenta esta semana y el domingo también. Entendemos que es una semana vacacional, pero que es necesario estar todas y todos presionando desde las calles, a nivel mediático, a nivel de redes sociales, para que nuestra voz escuche y la reforma sea aprobada. Pues efectivamente hacemos un atento llamado al pueblo a seguir muy de cerca este proceso. Es muy importante el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano. El litio es nuestro, es un bien común y no tiene que ser una mercancía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, aquí como parte del grupo de Fulimito de Transformación de Izquierda, asociación que estamos sumados aquí al frente en defensa de la reforma de la energía eléctrica, pues nada más queremos ponderar que esta reforma no busca negarle la participación a las empresas privadas, ¿sí? Simple y sencillamente se quiere, como se tenía desde el 2008, que lo público tenga soberanía, es decir, que el 54% de la producción de energía eléctrica siga siendo estratégica y siga estando en manos del pueblo mexicano. Y el resto de la producción, con todo gusto, a las empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, ¿sí? Pedirle a la ciudadanía se informe más sobre este tema, tome concientización de la importancia, no solamente para los que estamos aquí, sino para las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, es un esfuerzo que debe ser colectivo y en la medida que todos nos informemos y participemos, tendrá más eco nuestra voz en lo social y para que nos escuchen las autoridades, que ellos tienen la toma de decisión en sus manos. Gracias. Acabamos de pasar por un momento histórico en la democracia de nuestro país. El domingo pasado fue la revocación de mandato. Aprovecho para recordarles a nuestros diputados y diputadas federales que son del pueblo. El pueblo los pone y el pueblo los puede quitar. Entonces, pues sí, exhortarlos, invitarlos a que voten a favor de esta reforma que beneficie al pueblo de Colima y al pueblo de México. Para finalizar esta rueda de prensa, vamos a darle el uso de la voz al diputado local Alfredo Álvarez, también perteneciente al Frente en Defensa del Maíz. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo a todo el pueblo de Colima. Nosotros, como parte de este Frente en Defensa de la Soberanía Energética, pues hacemos el llamado fraterno a respaldar esta importante iniciativa, que es nuestra forma de comprender la de mayor relevancia histórica, ¿no?, de lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De esa altura estamos hablando, porque es volver a retomar la rectoría de algo tan importante, ¿verdad?, como es la producción de energéticos. Por eso, el hecho de estar hoy aquí, ¿no?, en la Comisión Federal de Electricidad, recordando que es una empresa de todas y todos, es una empresa del pueblo de México, y por eso es importante volver a rescatarla. Esta reforma, como bien lo mencionamos los compañeros, se va a empezar a debatir ya el domingo, ya fue aprobada en comisiones, y hacer el llamado, ¿no?, que pongamos por delante, más allá de los colores, que pongamos por delante el bienestar del pueblo de México, el bienestar, la soberanía energética. Y de nuestra parte decirlo, ya lo dijimos en un mitin pasado, que en el Congreso de Colima estamos y seremos uno de los primeros congresos locales para apoyar, una vez aprobada en lo que es en San Lázaro y en el Senado, esta importante iniciativa que garantizará precios justos, precios para todas y todos, ¿verdad?, y no como ahora, que era prácticamente desmantelar todo el sistema productivo de la Comisión Federal de Electricidad y de continuar con esta tendencia privatizadora. Si hubieran estado estos gobiernos neoliberales, el PRI, el PAN y el PRD, lo que queda, hubiéramos tenido en 10 años solamente el 10% de la energía eléctrica en manos del Estado. ¿Y esto qué significa? Que los precios iban a estar en la incertidumbre del mercado, como sucede ya en países como España. Por eso es importante que el Estado siga garantizando derechos y que se vea la energía eléctrica como un derecho y no como una mercancía, ¿verdad? Eso es lo que hay de fondo, eso es la esencia y, pues, de nuestra parte, en el Congreso local, la bancada de Morena, vamos con todo por esta soberanía energética. Vamos a aprovechar también para informar de las próximas actividades del Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica, algunas brigadas que vamos a estar haciendo. Sí, por lo pronto, al término de esta rueda de prensa, nos vamos a dirigir al centro de la ciudad capital, vamos a hacer unas brigadas informativas en los diferentes mercados y jardines. Estaremos ahí repartiendo la información que pueden ver aquí, hablando con la gente. Para nosotros es muy importante que la gente haga propia esta reforma, porque si no hay movilización, si no hay gente hablando del tema, si no hay gente interesada presionando, esta reforma no va a pasar. Sabemos que hay grandes intereses detrás. O sea, el día de ayer estuvo en San Lázaro un cabildero de una empresa italiana, de Enel, de energía eléctrica, que además es consejero del Ministerio de Energía de Italia, bueno, una diputada panista, incluso lo invitó a sentarse en una curul. O sea, esto habla de a qué intereses en realidad responden estas y estos diputados. Entonces, bueno, frente a ellos está la movilización ciudadana, está la concientización del pueblo, y eso es a lo que apostamos. Entonces, terminando esto, estaremos en el centro repartiendo esta información, y toda esta semana será de movilización permanente, de anuncio, de difusión de esta información, de esta iniciativa, y bueno, terminar pidiéndole a la ciudadanía que estemos atentos y que logremos esta reforma histórica que, como bien dice Alfredo, es la más importante hasta ahora de lo que lleva el sextenio de López Obrador. Gracias. ¿Pueden dar su nombre cada uno, por favor? Ok. Gregorio Benjarano, del Frente en Defensa del Maíz. Irving Radillo, de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Ana Rodríguez, de Morena. Alfredo Abre Ramírez, con el encargo de diputado local, del Distrito de Morena, Colima, bajo dueñas de Movimiento de Transformación de Izquierda. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Hacen un llamado a los diputados federales para que asuman su responsabilidad? ¿Cierto? Así es. ¿Por qué no hacer un llamado a Rosy Vallardo para que asuman su curul, que desempeñe y defienda esta posición que están diciendo? ¿Por qué no hacer ese llamado también a ella? Pues el curul de la compañera Rosy Vallardo está ocupado por la compañera Carmen Zúñiga. También hacemos el llamado a ella. Lo dijimos al inicio de la rueda de prensa. ¿Qué sentido de que ella es la ciudad? ¿Qué sentido de que ella forma parte del gobierno estatal? Y ese espacio fue cubierto ya. ¿Y otra pregunta? Dígame. ¿Que no saben o para los que nos están viendo las mismas transmisiones de cuánto son las reservas de litio en México y para qué y dónde se extraen? ¿Ustedes traen más el dato, no? Sí. El dato de las reservas de litio son más de 17 millones de toneladas. La idea también de lo que propone esta reforma es frenar este saqueo minero, ¿no? Que el litio sea nuestro, que sea un bien común y no una mercancía, que sea de la nación. Sí, somos el décimo país a nivel mundial en reservas de litio, concentrado generalmente en los estados del norte de la República, Sonora, Chihuahua. Ya ha habido amenazas incluso a reporteros que han documentado esto. En la semana pasada se dio a conocer un documental sobre litio, sobre quiénes están detrás, los grandes intereses sobre ello y hubo amenazas de muerte. Entonces, de esta magnitud es la importancia de la reserva de litio mexicano y los intereses que descienden sobre ellas y por lo tanto la necesidad de rescatarlo para la transición ecológica desde el control público y el desarrollo de la mayoría social en el país. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras de los medios de comunicación? ¿No? Bueno, agradecerles mucho su presencia. Gracias por atender este llamado y pues gracias por informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Gracias. Gracias. Listo. No me escuché como muy preitera. Gracias.